Música Alegre la mestiza, hacia el mercado va, cuando la altura vierce su pulgido caudal, empieza por las calles la gente a transitar, más plancha que la espuma que hierve en el champán. Alegre la mestiza, hacia el mercado va, cuando la altura vierce su pulgido caudal, empieza por las calles la gente a transitar, más plancha que la espuma que hierve en el champán. Música 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 Música